Un año más, sumándonos al programa de deporte educativo, más chicos, más escuelas, más ilusiones para llevar nuestra actividad también a más chicos que quieran sumarse y que descubren día a día las bondades de cada una de estas actividades. Bueno, ¿y la actividad cómo está? La actividad está muy bien, se están consolidando los clubes de la provincia, se están sumando nuevos clubes, la verdad que eso es muy interesante porque nos está haciendo crecer como institución, como actividad deportiva, y para este fin de semana ya contamos con un torneo del circuito de indoor, circuito de invierno, en la ciudad de Río Tercero, es un torneo homologatorio y ya para el próximo fin de semana tenemos un torneo rankeable de juego de campo en la ciudad de Río Cuarto. Bueno, estos torneos son oficiales, así que esperamos contar con la participación de todos los competidores federados. Como siempre, gracias por la atención. Gracias a vos, Rubén.